Música, ¿está listo Henry? Música, maestro Eso, público Música, maestro Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Bueno Henry Vamos a ver, despacio Despacio para que tomen nota por favor Miren, miren Se hace, y esta niña se hace en nudo Bueno, vamos a ver como se hacen en nudo los pies Posición, 7, 8 Miren, movimiento Vuelve en movimiento Exciende los brazos, mueve las manos Mano en axila, ahí está Niña, se han lavado la axila, ¿verdad? Perfecto Vamos a ver, para arriba Ahí está Ahí está Uno, dos Miren pues Ahí está, miren Miren, miren Cabeza Miren, miren Ahí está, miren la posición Las piernas, los pies aquí, miren Miren Henry Ah, miren Miren la cabeza de la niña Es baile, no crean que así es la niña No, no Para atrás, para atrás Ahí está Bichas, tiene que mover el pescuezo No van a estar con cosas, por favor Miren Miren, así ven Como que está caliente el piso Como que está caliente Y miren Ahí se quedan Perfecto Pareja número uno, por favor Al centro Pareja número uno, señor Permítame Ya sabe dónde está, hija Sabe dónde anda Sí ¿Cuál es tu nombre, hijo? Johnny Rosa María Rosa María Pero sabe que esto es sabatón, premio y diversión, ¿verdad? Es que le llamo Yo, yo Bueno Posiciones Hija, al suelo O sea, siéntese No lo tome mal Hacen nudo las piernas, hija Bueno, dejémoslo que cruces las piernas, ¿verdad? Vamos, hijo Comienza música, maestro Bárbaro este bicho Este bicho parece atonal No, alto No, 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 no Levántelo, hijo Levántela, hijo Mira Levántela Levántela Púrese, hija Púrese, púrese Púrese Sientes, hija Respire poquito Para no tener tanto peso Sientes, hija Vamos Te parece a un compañero mío que ama Barrero Sientate, espérate Va, yo te ayudo, dale Música Vamos S Train ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Fuerte el aplauso a la pareja número uno! ¡Posiciones, por favor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Pareja número dos! Aquí está, aquí está la marca, mira Donde se orinó aquella, dale ¡Música! Este tiene planta de karateka, vos ¡El chino le dice, estoy seguro! ¡Eso, bicha! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros, bárbaros, bárbaros! ¡Fuerte el aplauso a la pareja número dos! Esto está reñido, esto está reñido, señores ¡Pareja número tres, por favor! ¡Eso, bicha! ¡Ganadora la pareja tres, solo por la camisa! ¡Ganadora la pareja número dos! ¡Ah! ¡Música, maestro! ¡Eso, bicha! ¡Tranquilo, mamá! ¡Tranquilo, mamá! ¡Tranquilo! ¡Me vuelen los pies! ¡Vamos, bicha! ¡Vamos, bicha! ¡Muévanse, muévanse, hijo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ai, aya, de, ay, o, de, na! ¡Ranguilo, mamá! ¡Tranquilo, mamá! ¡Suerte el aplauso a la pareja tres! Miren caballeros, caballeros Y ustedes piensan que lo más importante es cuando la suben Lo más importante, es que el caballero quede así, ve Miren. No hombre, casi me accidentan Sí, por la seguridad Ante todo Pareja cuatro Posiciones Sit down please baby ¿Estás listo? ¿Estás listo Vincent? Sí Música ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué estás haciendo, baby? Saira. ¿Cómo estás haciendo Saira? ¿Qué estás haciendo de mí? Ya. ¡Perfecto! ¿Qué estás haciendo de mí? Fuerte el aplauso a la pareja número 5. Bueno, vamos bien, vamos bien. Henry, venga por favor. Señorita linda, Vicky. Ay, hasta yo me canso. ¿Cómo yo, Vicky? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Cheverísimo. Ahora vamos con salsa. ¿De dónde me diste? Cabaret. De cabaret. Pero alguien ahí, ¿sabe qué es un cabaret? Es que ahí en Cuba son otras cosas, no es lo mismo que acá. Pero bueno, vamos. Música. Y lo vamos a hablar a calzón, quitado. ¡Eso! ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar, claro. Tú y yo los valientes, los armados, tú y yo vamos a beber calzón, quitado, quitado. Tú y yo a calzón, quitado, quitado, quitado. ¡Ja! ¡Uh! ¡Anda! Pero bueno, estápate conmigo, sin reservas, este amor... Fuerte el aplauso, vamos bien, vamos bien. Para este baile uno tiene que estar fuerte del cuello. No hombre, del cuello y también hasta los zapatos. Desde el desarmaste, estabas desarmando la pobre Vicky. Bueno, despacio, vamos. Así ve. A ver, de espaldas. Slow motion. ¿Cómo dice la canción? Que te bajes el canzón, ¿cómo dice? No sé. Giro, giro. Miren, miren. ¿Ve? 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 ¿Cómo que es el culito esta bicha? La chicken. Ah, la chicken. Ahí va. Está bien. Ah, espera. El pie. ¿O qué querés? Ahí está. Ah, miren, miren. ¡Bicha, mira! No, hombre, está fácil eso. Ese está más fácil todavía. Le damos un giro, porque aquí, si decías así como lo dijiste, está raro. Pues si le damos vuelta, no. Vuelta. Giro. Giro. Miren. Caballeros, pescueso duro. Los brazos más arriba, Henry. No me gustan ahí. Giro. Dos giros. La vientas de ser posible. Ahí está. Pareja uno, por favor. Posiciones. Gracias, Vicky. Gracias, Henry. Pareja número uno, por favor. Caballero, ¿acá? Usted tiene el swing, ¿ok? Usted tiene el swing. Música, maestro. ¡Eso! ¡Qué bárbara! ¡Eso! Usted tiene el swing. ¡Anda! Pero bueno, está para ir conmigo. Sin reservas. Este amor con miel y unos ideales Este amor con besos fieros, eróticos Este amor se defiende Al calzón, quitado, quitado Tú y yo sin misterio, sin tapu, boquita Oye, mira, que tú y yo vamos a hablar Al calzón, quitado Yo creo que ahí nos quedamos ya Al calzón, quitado Fuerte el aplauso a la pareja número uno Impresionante, señoras y señores Esto está cada vez mejor El desarrollo de este baile ha sido increíble Pareja número dos, por favor, posiciones Hijo, anímese, si está bailando, hombre Música, maestro ¡Gárbaro! ¡Sabor! ¡Sabor! Saludo para toda la gente También bien de Sábado Esto es sabor Hoy yo vamos a ver el calzón ¡Ay, Dios, bicha! ¡Ay, Dios, bicha! ¡Ese split perfecto! ¡Eso, eso, eso! ¡Dios, acuérdate! ¡Siga, siga! Este amor con miel y unos ideales Este amor con besos fieros, eróticos Este amor se defiende Al calzón, quitado, quitado Tú y yo sin misterios Posición Posición ¡Posición! Un aplauso a la pareja dos Vamos bien Pareja tres, por favor Señorita Animadísima Póngase ahí, por favor Animadísimo Señorita ¡Música! ¡Maestro! ¡Eso es sabor! ¡Vamos! Perfecto Baile ¡Sabor! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fuerte el aplauso a la pareja número tres! Perfecto, perfecto, señores Pareja cuatro, por favor Posiciones, señorita Tan sonriente ¡Vamos, vamos! Vamos, sí, anímese, anímese Vamos, caballero El swing es tuyo ¡Música! ¡Eso, bichas! El calzón Quitao, quitao Tú y yo A calzón Quitao, quitao, quitao ¡Ah! ¡Uh! ¡Anda! Pero bueno Está pa' ti conmigo Sin reservas Este amor con miel Y unos ideales Este amor con besos fieros Eróticos Este amor se defiende Al calzón Quitao, quitao Tú y yo ¡Fuerte el aplauso! Pareja número cuatro Señores, eso está tremendo Caballero, señorita, por favor Saludos a usted que ya compró su piscucha Posiciones Música Música Maestro Muevalo, muévalo, niña Muevalo, bicha Dios santo Ella siente que está bailando salsa Alto, 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 alto Hija, venga, venga Hija ¿Usted había escuchado la salsa así? Al calzón Quitao ¿Ya lo he dicho? No No, la salsa lo he oído Muevas, hija Hijo, movete, hombre Me estás haciendo quedar mal Amá Baila con Roberto Baila con Roberto Baila con Roberto Baila con Roberto Muchas gracias Vení, Steven, baila con él Vení ¿Quieres un bicho? No, entonces baile pues, hijo ¡Vamos! Tú y yo vamos a hablar Al calzón Quitao ¡Fuérbase! ¡Calla! Tú y yo Vamos a hablar Claro Tú y yo Los valientes Los armados Tú y yo Vamos a beber Al calzón Quitao Quitao Tú y yo Agárrala 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 Anda Siga, siga, siga Pero bueno Está pa' ti conmigo Sin reservas Vamos, bicho Vamos, bicho Este amor con el lío No sigue a nadie Este amor con esos fieros En el corazón Este amor se defiende Al calzón Quitao Quitao Fuerte el aplauso A las cinco parejas Lo han hecho muy bien Bueno, público Ustedes en ese momento Van a elegir a la pareja Ganadora de 100 dólares ¿Cómo? Con sus aplausos Mucha, mucha atención Vamos a comenzar Público, atención Público lindo, bello y querido Aplausos a la pareja Número uno De ahí llevan como 13 dólares Y es algo Pareja número dos Pareja número tres Pareja número cuatro Pareja número cinco Pareja número cinco Pareja uno Dos y cinco Vengan para acá al centro Por favor Pareja número cinco Pareja Permítanme, permítanme Miren, definanse Aquí les tenemos que dar el premio Si yo realmente me los quedara Mejor ni les pediría los aplausos Pero ustedes le tienen que entregar el billete Pareja uno Vamos bien, vamos bien Ya llegó a 18 Pareja número dos Vamos a ver Pareja número cinco Ganadores de 100 dólares La pareja Número uno Muchas, muchas felicidades Gracias a todos los participantes Caballero, algún saludito que quieran mandar A mi familia que quizás me está viendo Y a mi novia Perfecto Señoritos, algún saludo Un saludo a mi familia Y a mi grupo que está ahí diciendo Perfecto, señores Señores, Chino Muchísimas gracias Como siempre, Vicky Muchas gracias Siempre trabajando Siempre echando el arte a ustedes Ya viene la temporada alta De las presentaciones Del grupo Pueden contratarnos Ahí están apareciendo El número de teléfono Para cualquier servicio Es decir, ahora vamos Para Jutiapa también Vamos a las fiestas patronales Por ahí Así que bendiciones y éxitos A todos Y gracias a Vicky La más chiquita del grupo También está la clase De los niños De una a tres y media De los sábados Está aquí Andan por aquí Andan por aquí Andan por aquí Bueno, señores Pausa Y regresamos Vamos a hablar A calzón Quitao Tú y yo Vamos a hablar Claro Tú y yo Los valientes Los armados Tú y yo Vamos a beber El calzón Quitao Quitao Tú y yo A calzón Quitao 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 Quitao